Y aquí está la paleta de Beauty Creations, el Adecally Cheek y aquí está el Swash, lo hice en mi bracito, igual que como está ahí, así lo hicimos aquí, para que vean cómo pigmentan, pigmentan bien, es una paleta de sombras que me gusta, el blanco, bueno ese color de transición que está aquí es muy polvoso y muy difícil de que pigmente. Como pueden ver, creo que es el único que, no, no vale la pena, pero los demás colores están bien, como pueden ver los Shimmers, se ven bastante bonitos y esto será todo por aquí.